Un saludo muy especial en nombre de todo el comercio de Moca, en nombre de ASOMAPROM, Asociación de Mayoristas de Moca. Estamos aquí reunidos hoy para hacer un llamado en nombre de todos los comerciantes de que nosotros no estamos de acuerdo con el llamado a paro. Y por esa razón estamos haciéndolo de manera oficial. Nos han elegido a nosotros para hablar en nombre de todo el comercio organizado porque es un paro que se está en este momento no atinado, no justo. La causa que se están justificando para ese paro no la vemos razonable. Entonces, por lo cual, nosotros no estamos apoyando la huelga. ¿El comercio de Moca entonces va a abrir el lunes? Desde luego que sí. Nosotros, como Dios manda, estaremos trabajando desde las 6 de la mañana, abriendo todo nuestro negocio. ¿Ustedes llaman a la ciudadanía que vayan normalmente a trabajar y que se enteren normalmente a todos? A nuestros clientes, a nuestros empleados, les garantizamos porque ya nos hemos reunido con las autoridades que van a tener plena garantía de que habrá tránsito, de que habrá seguridad en todo el trayecto y en su casa, en los negocios. O sea, Moca va a trabajar como todos los días lo ha hecho. ¿No tienen temor a una responsabilidad por parte de los convocantes? No. En realidad, incluso el ambiente que hay es de que la mayoría no están de acuerdo con el paro. Ese es el sentir que se siente hasta ahora. ¿Mensaje a la Moca, Nida? Bueno, el mensaje que le podemos hacer al pueblo de Moca es que Moca es un pueblo trabajador, es un pueblo productivo y no podemos coincidir con aquella gente que siempre están sirviendo de obstáculo al desarrollo y al progreso. Yo pienso que los hombres y mujeres de trabajo nunca van a estar de acuerdo con ese procedimiento a paro y muchas veces a las situaciones que se dan, agredir o dañar infraestructura que le ha costado mucho sacrificio a los hombres y mujeres de trabajo de este pueblo.